MÚSICA MÚSICA Están viendo en pantalla la llegada de los 400 policías de Kenia, los keniatas, que llegan para ser parte de la misión en Haití. Esto precisamente como parte de las medidas de este gobierno de Kenia para apoyar el despliegue que va a haber en Haití para hacer frente a la situación de violencia que está viviendo la vecina nación. Ayer los medios de comunicación, de hecho, dábamos cuenta de la despedida del presidente de Kenia, la despedida que hizo el presidente de Kenia a los 400 policías que inicialmente forman parte de este comando, de este grupo que va a, o que apoyó, de acuerdo a cuando se asumió en Naciones Unidas, de los países que dijeron que estaban dispuestos para reforzar el trabajo de paz que se estaba proponiendo para Haití, y Kenia entonces se propuso para tales fines entonces la policía keniana o keniata, porque hay una, hay una, de hecho, entre los especiales, entre los profesionales que conozcan, que hablan del gentilicio de Kenia, algunos dicen keniata o kenianos, entonces hay un punto en ese sentido, pero hasta el momento sería keniatas, es uno donde más hay consenso respecto a este tema, pues ellos se han sumado y forman parte de esta primera, de este primer grupo, porque Kenia se comprometió a apoyar a Haití con mil policías, entonces este primer grupo que desde hace meses se ha estado discutiendo, se estaba analizando de que si iba a ser posible, si iban a llegar o si no iban a llegar, pues en el día de hoy, en la mañana de hoy, como ustedes están viendo en pantalla, que estamos compartiendo estas primeras imágenes, porque se ha producido hace apenas una media hora aproximadamente, en que llegaron al aeropuerto de Haití, y los medios de comunicación pues están recobrando, están tomando o documentando este momento, hay también otras fotos, ojalá, y lo estamos tomando de manera directa, de algunos tuits de periodistas de Haití, también de medios de comunicación, donde ya ustedes pueden ver, donde se coloca esa fila de policías, donde están en formación, que es como le dicen en los grupos policiales y militares, precisamente para dar respuesta, allí en pantalla estas son las fotografías del presidente de Kenia, que ayer estaba despidiendo a estos grupos, y precisamente haciendo referencia a este despliegue militar, que en un primer momento van a comenzar en Haití. Ustedes que nos están viendo, gracias por acompañarnos, bienvenidos a La Cosa Como Es, soy Ogla Enesia Pérez, y como ya de costumbre estamos en este espacio, para compartir con ustedes a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable, pero también los que están en las redes sociales, especialmente los que nos ven también a través de Televisión Dominicana, Televisión Dominicana en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo, junto con las redes sociales, donde está la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad a la cual les invitamos a que se suscriban, a la cual les invitamos a que puedan seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo, y a mí me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba o glabetiza, eso es en X y en Instagram, gracias, gracias infinita. Comenzamos de manera directa con el caso Haití, porque es, digamos, el tema principal en los medios de comunicación, y un tema que se ha estado esperando por mucho, por mucho tiempo, precisamente por la crisis que está viviendo esa nación, por el desbalance que se vive en Haití en estos momentos, y también por la necesidad de pacificar un país donde los niveles de violencia, donde la violación a los derechos humanos, la hambruna, la crisis humanitaria, cada vez está más, más, más crítica. De hecho, hace unas semanas, poco, todavía creo que no tiene un mes, que Haití pudo elegir un nuevo primer ministro. Ustedes saben que uno de los detonantes que agravó la crisis fue precisamente el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y luego entonces que asumió Ariel Henry como primer ministro, porque el asesinado presidente ya había dispuesto que él sería primer ministro, pero no había llegado, digamos, a juramentarlo, a formalizarlo en el cargo, y luego que se produjo el asesinato, comenzó toda esta crisis que Ariel Henry asumió como primer ministro, y luego pasó la fecha, y se venció el plazo del tiempo para el cual estaba convocado, Haití no ha podido celebrar elecciones, Haití no tiene las instituciones de manera formal o legitimizadas, dentro de ese proceso agravado por el poder que han asumido las pandillas, los grupos pandilleros que se han apoderado del país, especialmente de Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde tienen el control en más del 80% de esa población. Entonces, toda esta crisis que vive Haití, detonado con la hambruna que vive la nación, la emigración de su gente, que han tenido que buscar la mil y una manera de salir y escapar de la violencia, pues ha obligado a la comunidad internacional a tener mayor énfasis, o a hacer, digamos, a colocar un poquito más la mirada en la vecina nación. No lo suficiente, no lo necesario, pero por lo menos hay un poquito de presión, que ahora en gira, digamos, tiene un poco de esperanza para la población haitiana. De que los policías van a resolver la situación de Haití, bueno, eso es un tema que habrá que ver en el camino. Ayer y las fotos que compartíamos con ustedes hasta un momento, ustedes veían que son unos 400 policías, pero son bastante jóvenes. O sea, no veo, a prima fase, la fotografía que vi de los keniatas, se veía una población bastante joven, la que forma parte de ese despliegue militar, de estos 400, que son mil en total que Kenia se comprometió a llevar a Haití. Y otros países también dijeron que estaban en la disposición de hacer ese soporte a la nación vecina precisamente para su pacificación. Entonces, uno de los retos que tiene Haití en estos momentos, junto con la policía kenyata, es precisamente lograr que se cree la institucionalidad. Porque recientemente el nuevo electo primer ministro designó un nuevo jefe de la policía haitiana. Es decir, por cada pandillero, la policía era muy ínfima, la presencia policial en Haití, entonces se iba a fortalecer. Estados Unidos ha enviado vehículos blindados a Haití. Es decir, que esto se suma dentro de ese despliegue o ese compromiso que parte de la comunidad internacional ha asumido de cara a dar respuesta a esa nación. Otro elemento también que es importante, y en esta semana ha surgido, es que el jefe pandillero, el señor Balbi Kiu, que es el líder pandillero de Haití, que hizo una coalición de los diferentes pandilleros que se llaman Vivir Juntos, Vivat Sam, ha dicho después de que él había afirmado en un primer momento que iba a sembrar el terror en Haití, que no iba a haber diálogo con las autoridades, que no iban a ceder y que la nación iba a haber fuego por todos lados, pues en estos días, cuando ya se vio la determinación y la efectividad de que los policías iban a llegar en esta semana, como lo acaban de hacer en la mañana de hoy, pues ha dicho que está en disposición de tener un diálogo con las autoridades. Ha cambiado de posición, ha cambiado de postura en torno a ese aspecto, pero hay una semana en que la policía haitiana, luego de que se nombró el primer ministro, también ha intensificado las búsquedas para dar con Barbecue, que es un líder pandillero que está resguardado y que de hecho se habla que desde el búnker donde se encuentra o el lugar donde se está escondiendo, es que está haciendo las declaraciones que está llevando a cabo. ¿Qué va a pasar en Haití? Pues eso habrá que verlo, porque está la experiencia de las misiones anteriores de Naciones Unidas, las intervenciones que han surgido luego, primero para enfrentar la crisis humanitaria, la crisis de salud que vivían, en el tema del COVID, la inestabilidad política que después de que se hizo el derrocamiento de Aristide, desde 1990, si mal no recuerdo ahora la fecha, y me perdonan si fallo en el dato de manera preciso, pero cuando hubo el derrocamiento de Aristide en Haití, es que comienza todo, de Jean Beltrán a Aristide, comienza toda esa crisis política en esa nación que no ha habido forma en cómo se restaure. La esperanza ahora con el nuevo consejo, con el nuevo primer ministro que designaron, que tiene un rango de tiempo determinado, que es reorganizar las instituciones públicas, dar un más carácter de institucionalidad, de ponerlas a funcionar, y luego entonces abocarse a la convocatoria de unas elecciones nacionales para elegir a las autoridades, y entre ellas el presidente de la República, es parte de las cuestiones que se deberán llevar a cabo. Mientras tanto, ¿qué va a hacer esa policía que ni ata? Habrá que ver cómo va a operar, cuál es el mecanismo, porque recuerden que lo que se ha dicho es que la policía no va a enfrentar a las pandillas de manera directa, sino que la policía va a darle soporte a la policía haitiana para que tengan esas herramientas, para que tengan ese soporte de poder hacer frente a las pandillas. ¿Cómo lo harán? No lo sé, porque vuelvo y reitero, las fotografías que vi ayer y en las que aparece en el tuit del primer ministro de Kenia, o el presidente de Kenia, perdón, se ven unas personas bastante jóvenes. No estoy discriminando, no quiero con esto que se piense, que estoy quitando, restando mérito a que gente joven tenga la capacidad de hacer frente a situaciones de riesgo, pero hay un tema de experiencia, hay un tema de táctica, hay un tema de preparación, de qué tanto esa policía es una nueva policía que Kenia reclutó, o si es gente que ya tiene experiencia en manejar esos asuntos. Y lo digo porque justamente hoy también, ya que Kenia es un país que está en la palestra pública en estos momentos, y no sé si ya concluyó, pero en Kenia se está viviendo una intensa protesta y hay parte de las imágenes, que es una parte que empezamos a compartir cuando estábamos hablando de Haití, porque cuando hablamos de Haití también me sonaba un poquito a Kenia. Esto es una manifestación que hay en Kenia donde jóvenes están protestando, hay una manifestación social donde se habla que hasta el momento hay unas 10 personas fallecidas y que en el parlamento keniano la gente se metió, tipo como ocurrió en Estados Unidos, que cuando se metieron con Donald Trump a todo lo del Capitolio, pues pareciera que eso también está ocurriendo en estos momentos en Kenia, que es un país que acaba de enviar estos 400 policías a Haití como parte de la misión de pacificar y en su nación, en este momento, están viviendo una intensa protesta. Hay un enlace, no les compartí, sí les compartí al señor director, y ojalá me puedan ayudar con él también, se los compartí en la mañana, el enlace de ABC, si podemos abrirlo, donde ese medio de comunicación pues está dando cuenta de 10 personas fallecidas en manifestaciones que se están llevando a cabo en Kenia en la mañana de hoy. Esto es una protesta que tiene días llevándose a cabo, o sea, no es algo que surgió en esta mañana. Y precisamente se hace referencia es que el gobierno de Kenia tiene una propuesta como un poco lo que está planteando el presidente Abinader aquí, que hay que tener también cuidado con eso, que es lo que tiene que ver con reforma fiscal, y es que en Kenia se estaría promoviendo una reforma para aumento de impuestos, para también los aspectos que tienen que ver con gobierno. Entonces, esta cuenta de la ABC dice en la mañana de hoy que hay 10 personas, al menos 10 muertos y varios heridos en Kenia por disparos de la policía a protestas frente al Parlamento. La protesta que ustedes estaban viendo en pantalla refieren al Parlamento. Hay una, hay otra, este es el enlace de AFP. Vamos a también buscar el enlace de la ABC. La ABC, que es la que dice de al menos de los 10 muertos, ahí hay una fotografía donde usted ve una gran cantidad de gente. Podemos bajar para que pueda, siga bajando, esta fotografía que ustedes están viendo ahí, creo que habla por sí sola de la cantidad de gente que en Kenia en esos momentos están manifestando. Dice, varios manifestantes han muerto a mano de las fuerzas de seguridad de Kenia en una serie de enfrentamientos registrados en Nairobi, la capital de Kenia, después de que decenas de personas se inrupieran en el Parlamento del país en el marco de protestas en contra de la polémica reforma económica impuesta por el presidente William Ruto, y que incluye un aumento de los impuestos. En estos momentos hay al menos 10 muertos y 50 heridos, según fuentes médicas kenianas citadas por Reuter. Esto es Reuter que está reportando en el tema de Kenia. Aquí se trae precisamente a colación porque nosotros estamos viendo precisamente que Kenia tiene su propia crisis interna y ahora también está intentando apoyar a Haití con su crisis. Esto no es una cosa que menosprecia a la otra, sino que quise también traer un poquito de contexto ya que estamos hablando de ese país y cuando puse Kenia en la mañana de hoy en el buscador para ver qué encontraba más y sorprendentemente nos encontramos con esta situación en el Parlamento donde hay gente que irrumpieron y estábamos compartiendo las imágenes hace un momentito y ustedes lo vieron de manera violenta. Me recordó lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos cuando el tema de Donald Trump por el tema relacionado a las elecciones y que no quería asumir que había perdido las elecciones y eso desató ese proceso que de hecho lo tiene a él en la justicia en los Estados Unidos. Entonces en el caso de Kenia que ahora, volvemos y reiteramos, sus 400 policías llegaron a Haití en la mañana de hoy y vamos a esperar el desarrollo de que pueda surgir o qué novedades puedan dar las autoridades referente a los pasos que va a dar la policía keniana con las autoridades de Haití de cara a comenzar el proceso de pacificación. Yo creo que esto es un mensaje que también trae un poco de aliento, un poco de esperanza, un poco de suspiro en medio de todo esa debacle que tiene Haití y que todo se veía de mal en peor y que en las últimas semanas digamos ha ido un poco encajando, que Haití logró establecer su primer ministro, que lograron que se designaran nuevas autoridades en su gabinete, es decir, que el cuerpo de operación en Haití cambiaron a la policía nacional. En el Ministerio de Relaciones Exteriores haitianos, es decir, en el aspecto de la diplomacia, ayer decía la recién designada también canciller de Haití, Dominique Dupour, que la representación diplomática de Haití iba a aumentar la presencia femenina, que en esa nación hay un tema relacionado también precisamente a la cantidad de mujeres que tienen funciones públicas, que el nuevo primer ministro decía, nosotros vamos a tener una representación de gobierno, tanto de mujeres, de jóvenes, que es la mayoría de la población de esa nación. Entonces, Haití se encamina un poco a esa parte de la institucionalidad para dar respuesta a esa crisis que tanto necesita la vecina nación y sobre todo también a dar respuesta a los aspectos esenciales que tienen que ver con la protección de su ciudadanía, restablecer el poder de la policía nacional, restablecer control en zonas como Puerto Príncipe, que es la capital de esa nación que está siendo en estos momentos dominada por las bandas en más de un 80%. Entonces, es una señal de esperanza, es una señal, digamos, de respiro para el propio pueblo haitiano y para la República Dominicana también representa una respuesta a todo ese llamado que a nivel internacional ha hecho de cara a fortalecer los mecanismos en Haití, a que las instituciones en Haití funcionen y evitar la gran migración haitiana que está teniendo el país y también dar respuesta a la crisis humanitaria porque la crisis humanitaria en Haití es un detonante para que más migrantes crucen la frontera pero también es un riesgo para la República Dominicana en términos de violencia que alguno de esos pandilleros que se ha insinuado que algunos podrían estar en la República Dominicana. Ayer el presidente Abinader respondió en la Semanal a una pregunta en ese sentido y él decía que probablemente de lo que se diga que algunos pudieran estar en la República Dominicana se trate de la gente que escapó de las prisiones. Ustedes recuerdan que hace unos meses las prisiones en Haití fueron saqueadas es decir que muchos de los bandidos de la gente que estaban presa se fugó entonces se presume que probablemente alguno pueda haber cruzado la frontera de manera irregular o por los montes y todos los puntos ciegos que nosotros tengamos que nosotros tenemos y hayan ingresado al territorio dominicano pero en términos de seguridad el Estado ha ido tomando medidas es decir que lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo ahora en Haití tanto es beneficioso para esa nación como para la República Dominicana pues tenemos la particularidad en el mundo de que somos dos países en una sola isla vámonos señor director volvemos a colocar el video si es posible de la presencia de la policía keniana llegando a Haití en el aeropuerto y entonces con ese video nosotros nos vamos a la pausa cuando lo tengamos disponible lo colocamos y nos vamos a la pausa con él si lo tenemos lo hacemos así no lo tenemos ok vamos a buscarlo vamos a buscarlo porque es en este momento referente lo que estábamos presentando en pantalla hace un momentito de la policía keniana o kenyata porque vuelvo y reitero tenemos eso el gentilicio de cual de los dos vamos a utilizar para referirnos a ello con eso entonces volvemos y colocamos la presencia de los 400 policías kenyatas en Haití llegando en la mañana de hoy que muestra la República hao y la gente hao la de hoy hao maro hao nosotros hao maro ella hao 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 ¡Gracias!